A ver, Rocío, ¿qué es lo primero que hay que hacer? No, cuando tú tienes que aprender esto, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Primero lo tienes que leer y ver si lo entiendes todo. El sistema solar es el conjunto, ¿qué es un conjunto? Un grupo, vale. De astros, ¿qué es un astro? Más. Cualquier cosa. Cualquier cosa que hay en el universo es un astro, ¿vale? Un agujero negro es un astro. Un satélite es un astro. Yo, si salgo al espacio exterior, soy un astro. Formado por el Sol, los planetas y otros astros. El Sol es una estrella amarilla que produce luz y calor, que son necesarios para la vida. ¿Entendéis lo que quiere decir o no? ¿Produce calor el Sol o no? ¿O luz nada más? Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. ¿Hay alguna palabra que no conozcáis de ahí? ¿Eh? ¿Pero sabéis lo que significa? Aguevado. Exactamente. Aguevado. Si no lo sabéis, os cogéis un diccionario pequeñito y lo buscáis. O, os metéis en rae.es. Elíptico. Elíptico. Perteneciente a la elipse. Toma. De figura de elipse. Ahora habría que buscar elipse. Es muy típico en el diccionario que te pongan... Curva cerrada. Simétrica respecto a dos ejes perpendiculares entre sí con dos focos. Vale. Una elipse es así. Y la Tierra gira alrededor del Sol y el Sol está colocado en uno de los dos focos de la elipse. ¿Vale? Entonces, los planetas no giran alrededor del Sol en una órbita circular. Perfecta. Pero muchas veces se representa así por simplificar. Hay ocho planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte que son interiores. Y Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno que son exteriores. Otros astros son los satélites. Que giran alrededor de los planetas. Los asteroides... Perdón. La Tierra tiene solo uno. La Luna. Marte tiene dos. Phobos y Deimos. Los asteroides son rocas más o menos grandes que giran alrededor del Sol. Los cometas son rocas heladas que giran con órbitas muy elípticas y están helados. Muy elípticas quiere decir que es un alice muy muy grande y el Sol está aquí. Entonces, los cometas pasan la mayoría del tiempo muy lejos del Sol. Por eso siempre están helados. Y conforme se van acercando al Sol, con el calor, ese hielo se funde y forma la cola del cometa. Que siempre va en contra del Sol. Por lo visto, este año va a haber un cometa que se va a ver bastante bien. Una vez que lo he leído y lo entiendo, ¿qué hago? Subrayar lo más importante. ¿Qué es importante de aquí? El título. Sistema solar. Ahora, se subrayan los nombres y los adjetivos. Nunca los determinantes. Él. Los preposiciones no hacen falta. El sistema solar. ¿Qué es? Conjunto. ¿De qué? De astros. ¿Qué astros son? Como ya voy a hablar después de los astros que son, esto no hace falta que los subrayen. Porque luego voy a hablar del Sol. ¿Vale? El Sol. ¿Qué es? Una estrella. ¿Es importante decir que es amarilla o no? Que produce, esto es importante, luz y calor. No hace falta que subrayen produce, porque es lo que da el Sol. Luz y calor. ¿Cómo son? ¿Qué son la luz y el calor? Son muy importantes para la vida. Entonces yo solo subrayo de aquí, vida. ¿Vale? Los planetas. Ahora voy a hablar de los planetas. Importante. Giran. Algo gira siempre alrededor. No hace falta que subraye alrededor. Del Sol en órbitas elípticas. Solo voy a subrayar la palabra elíptica, que es la más importante. Ocho. ¿Hace falta que subraye el ocho? No, porque me sé los nombres. Mercurio, ¿os lo sabéis o no? ¿Qué diferencia hay entre los planetas interiores y los exteriores? Muy bien. Y los interiores son pequeños y rocosos. Y los exteriores son grandes y gaseosos. ¿Gaseosos o bien está hecho de gas? Sí, la mayoría es un gas. Los satélites. ¿Qué tienen de especial los satélites? Que van alrededor de los planetas. Esto, por ejemplo, no es importante porque lo sabe todo el mundo. La Tierra tiene un satélite que es la Luna. Pero, ¿qué haríais para aprenderos que Marte tiene dos y que se llaman Phobos y Deimos? Pues yo, para aprenderme las cosas, busco. ¿Qué significa Phobos? Phobos significa miedo. Y Deimos significa terror. ¿Por qué se llaman así o por qué le pusieron ese nombre? Porque Marte es el planeta que se relacionaba con la guerra. ¿Os podría acordar de Phobos? Porque si no os gustan las arañas, ¿qué tenéis? Aracnofobia. ¿Vale? Fobia viene de Phobos, que significa miedo. Y de Deimos, ¿cómo os podéis acordar? ¿Verdad? Miedo. Mira. Miedo. Tiene las mismas letras que miedo. ¿Quién ha dicho eso? Ya. Los asteroides son rocas más o menos grandes, que giran alrededor del Sol. Y los cometas son rocas heladas. Voy a poner que son rocas heladas, que tienen órbitas muy elípticas. Aquí la he liado parda, ¿no? Pues estos son rocas heladas y están helados. Esto me sobra. Eso es subrayar. ¿Vale? Entonces voy a dar.